Antes de que se desarrollara la ciencia espacial, algunas personas consideraban la Biblia como una mitología. Sin embargo, hoy en día, la ciencia demuestra que la Biblia es verdadera. Hace 3.500 años, el concepto del universo en la edad del bronce estaba lejos de la verdad. Los antiguos indios creían que los animales sagrados sostenían la tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. La gente ni siquiera podía imaginar que la tierra estuviera suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3.500 años, en la edad del bronce, ya constaba el conocimiento de la astronomía moderna. El suspende la tierra sobre el vacío. La Biblia describe la tierra como si fuera una imagen tomada desde un satélite. El libro de Job se escribió hace 3.500 años, en la edad del bronce. Sorprendentemente, el conocimiento de la astronomía moderna quedó registrado en el libro de Job, escrito en la edad del bronce. En esta época moderna, es un hecho bien conocido que la tierra flota en el espacio. Pero también era de conocimiento común en la edad del bronce. En 1687, Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y demostró que la tierra flota en el espacio. Hasta entonces, la gente no creía que la tierra estuviera suspendida sobre nada, palabras ya registradas en la Biblia. Sin embargo, a medida que la ciencia se desarrolló, demostró que los registros de la Biblia eran ciertos. Hace 3.000 años, la Biblia también registró la revolución del sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando la humanidad descubrió que el sol gira alrededor del centro de una galaxia. Bertil Lindblad demostró que el sol gira a una velocidad de unos 250 kilómetro por segundo. Está comprobado que los registros bíblicos sobre la revolución del sol son correctos. Hace 3.500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es un entendimiento básico de la ciencia de la Tierra que hay capas de magma líquido ardiente debajo del suelo donde nos encontramos. Sin embargo, antes del siglo XIX, la gente consideraba que las palabras de Dios de que hay fuego en la Tierra eran un absurdo. Es porque la estructura interna de la Tierra no se descubrió hasta el siglo XX. A través del desarrollo de la ciencia, se demuestra que la Biblia es verdadera. Hace 3.500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3.500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hay tres etapas en el ciclo del agua, evaporación, condensación y precipitación. Millones de toneladas de agua se evaporan de ríos y océanos gracias a la energía solar. Cuando estos vapores se condensan, se convierten en nubes. Y cuando los vapores de las nubes chocan entre sí, se convierten en gotas de agua y llueve. El ciclo del agua fue desconocido hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmond Mariot lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado a través de la ciencia que la Biblia es verdadera. Algunos de los más grandes científicos de la historia estaban absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia era cierta. Dios, que es bueno, creó el orden del universo para nosotros. El más hermoso sistema solar, los planetas y los cometas, solo pudo proceder del consejo y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y a causa de su dominio, él ha de ser llamado Señor Dios. Los descubrimientos científicos revelan un universo que se ajusta a las opiniones religiosas. Por lo tanto, la Biblia es verdadera. Contiene registros de hechos científicos que precedieron a su descubrimiento en la era moderna. El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una deficiencia por parte de Dios, sino necedad por nuestra parte. Debemos creer en la Biblia, porque es el único libro que puede conducirnos a la salvación.